De tu boca mujer hermosa, haya frío, haya calor, porque la vida se goza Que se sienta en tu pecho, que se siente en mi pecho Lo que tú sientes por mí, lo que yo siento por ti El pum pum, de tu corazón, el pum pum, de mi corazón El pum pum, de tu corazón, el pum pum, de mi corazón El pum pum pum, de tu corazón, el pum 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 pum, de mi corazón